La plataforma de streaming, Netflix lanzó el primer tráiler la serie que marcará el regreso de Verónica Castro a los reflectores, La Casa de las Flores, la cual recibió un centenar de críticas por las escenas. En el avance de la producción, vemos a una Vero que gusta de fumar marihuana para relajarse, o como ella lo llama, Clavo, mamá, estás fumando, le pregunta a Cecilia Suárez. Es Clavo para relajarme un poco, responde la primera actriz. Esto podría dejar fuera a Rafael Amaya de El Señor de los Cielos, la serie trata sobre, la familia de la mora es aparentemente perfecta, pero oculta muchos secretos que se develan al morir la amante del padre en esta comedia satírica. Descubren que su negocio familiar, una florería llamada La Casa de las Flores, comparte su nombre con un cabaret del que también es dueño el padre, la serie explora la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos, sin importar lo incómodo que eso pueda ser, informó el comunicado. Los productores ejecutivos de la serie son Rafael Ley, Estasí Persquie, María José Córdoba, Mariana Arredondo y Manolo Caro, de Knock Knock Cinema. También es producida por Carlos Taibo y escrita por Mónica Revilla, Mara Vargas y Gabriel Nuncio. La nueva serie para la plataforma de streaming también tendrá el talento de Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Luis de la Rosa, Dario Yesbech Bernal, Serlinn Rubio y Juan Pablo Medina. Optima